Las estrellas y tú serán testigos de una gran pasión, la fantasía con la cada espacio y entre tanta belleza nace una luz, luz que llega para entregar su corazón, ante ustedes la gran hija de la noche, una estrella de Colombia, un artista que se ha destacado en cada escenario por sus diferentes puestas en escena, démosle la bienvenida a nuestra diva, Amariz Dikibenci. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor, buscaba caminos, quizá equivocados, no supe que a ti no he llegado por claros senderos, ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares, tantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano, como suave caricia, y en el eco de tu risa, una nueva primavera, a las puertas del cielo, al confín de los mares, tantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí. De pronto me dices, que poco te cuesta, buscar una casa muy linda, que ha de ser nuestra, que tiene jardines, colgados del cielo, y miles de niños con tanta ternura en sus pueblos, entonces mis sueños, serán realidades, ahora sí que es cierto que yo, volaré junto a ti. A las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano, como suave caricia, y en el eco de tu risa, una nueva primavera, a las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano, como suave caricia, y en el eco de tu risa, una nueva primavera, a las puertas del cielo, al confín de los mares, cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, junto a mí.